Y que más mi amor Termin, termin Y este bebirito mami Que fece Yo te voy, voy a comer Yo te voy a comer Y que voy Que voy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Perdad? Sí, me diga más. Me diga más, mi amor. ¿Qué es eso? ¿Quien te quiso? ¿Quien te quiso? ¿Qué es eso? ¡Vuelo! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Uy! ¡Dale! ¡Dale hola! ¡Dale hola! ¡Dale! 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 ¡Dale!